hola bueno hoy les voy a explicar rapidito cómo alquilamos cpu a través de rex utilizando la billetera de token pocket simplemente entramos a token pocket con la token pocket nos vamos a recursos resources aquí les muestro yo tengo de legado mío 1.5 euros que son míos eso es de mí de mis fondos mis fondos y yo alquilé 82 puntos 63 eos de cpu eso me va a durar un mes esto lo hice a través de rex entonces simplemente hacemos clic arriba en rex entramos allí la esquina superior derecha rex allí está ajá una vez dentro podemos ver el perfil ahí está mi cuenta ellos el equivalente que se yo esa es toda la cantidad de dinero que tengo yo ahí en rex nada importante lo importante es que acá donde dice ellos balance van a colocar la cantidad de ellos que quieren alquilar yo le voy a hacer el favor a jauregui para alquilarle entonces simplemente hago depósito red fund ya yo lo hice este paso previamente ya yo le deposite me deposite esto va a caer ok me hice inválido hago depósito red fund yo no lo voy a confirmar porque ya lo hizo ok en el general normalmente le dan confirmar a colocar la contraseña e ingresa lo voy a cancelar ahí está invalid packet procession no pasa nada una vez que esté allí entran acá donde dice borro cpu net bajamos un poquito ahí ven la cantidad de ellos y coloco donde rex fund eso es lo que tengo yo dentro de rex para alquilar la cuenta ellos me quedan 191 eos para alquilar durante 30 días pero yo le voy a alcanzar el favor a jaú aquí le voy a colocar cuenta ellos y 0.15 ellos ok esa cantidad me da para alquilarle 28.7 ellos durante ellos de cpu durante 30 días ya no hay que hacer más nada es todo lo que hay que hacer hacemos clic en borro esperamos un momento aunque ahí salió hacemos clic en confirmar introduce la contraseña o la huella digital dependiendo del caso y me sale la batería y ya es todo y bueno ahí me salió el mensajito de que ya se hizo la transferencia y ya jaú debe tener en su cuenta sus cpu ok yo le voy a pedir el favor de que me muestre que me envíe una captura de lo que yo le estoy haciendo para colocárselo más abajo en la publicación muchas gracias por estar